Juntos por siempre recuerda esa promesa Yo nunca te fallaré porque tú eres mi princesa La única que siempre traigo en la mente 24-7 este chico no te miente Entiende, son buenas mis intenciones Y a ti y a ti la única que le hago canciones Mis suspiros y mis sueños en las noches son por ti Mis ilusiones y canciones son solo para ti Y quiero que te enteres que por ti este chico muere Que entre millones de mujeres tú perfecta eres Y tienes al chico que en verdad te ama Al único que sabe tratarte como una dama The rest is over now And we can bring our back I wanna hold your back Juntos por siempre siempre presente en mi mente Ya no hay sentimiento brusco que me inhiba a quererte Es el arte de lo que puedes tú lograr Tus ojos la inspiración que suena en este instrumental Recitarte que escribiría mil poesías Donde demos la vuelta al mundo en besos y no entran vías De día tú, de noche tú Tu plenitud y esa actitud las complementa tu actitud Tu virtud es buena, no lo dudes nena Tu voz tan angélica como el canto de una sirena Quema y que más da Estaremos siempre juntos Nuestra fecha será el punto para los mismos asuntos Un tanto loco, pero poco yo lo sé Tonto y sofoco las ganas de ver otra mujer No quiero ver perecer El amor que nos tenemos y lo haremos crecer Pues siempre juntos estaremos ma ¡Suscríbete al canal!